Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Prometemos que ya se escondió el sol Me gusta sentir la arena en tu piel Cuando me toca Noel y a la vez se sol cayendo Tu boquita rica sabe a mierda y no me puedo contener Porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo La brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo Estamos hasta el amanecer, solo tú y yo El sol, el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutémosle un momento especial Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!